¡Cállate! ¡Cállate! ¡Craigled! ¡Cállate! ¡Cállate! Música Fui. ¡Cállate! Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Estando en la cura Para ti es imposible El poder y olvidarse Siempre hizo caso no olvide Cuando era yo tu amante Un día por mi suerte Llorar por lo que hiciste Ya no podías culparme La gloria para tu mente Llorar por lo que hiciste